Estad alerta, amigos míos, porque España se acaba. Nuestra nación milenaria tambalea y nuestro país se encuentra al borde de un precipicio. Por lo menos eso es lo que lleva diciendo la derecha de manera sistemática desde el año 2018. Primero eran los pactos con Podemos, con los independentistas, con Bildu, después eran los indultos y ahora es la amnistía, que por cierto se acaba de aprobar. En este vídeo vamos a hablar de esto, de cómo se aprobó la amnistía y cómo este pleno ha sido agónico. No porque la discusión sea muy complicada, porque el debate grueso de la aprobación de la amnistía ya se hizo hace unos meses cuando se aprobó en el Congreso, pero ahora como tenía que volver a aprobarse porque en el Senado el Partido Popular lo habían intentado vetar, ha vuelto al Congreso y ¿qué pensáis que ha pasado? Bueno, pues que Vox, que la extrema derecha, lo ha intentado boicotear de la manera más cutre, chusca y evidentemente matona posible. Lo vamos a ver enseguida, cómo han sido los vídeos, pero eso no ha impedido que a pesar de los insultos, a pesar de los gritos que vais a alucinar de Vox y a pesar de otras cosas que se han dicho, que enseguida lo vamos a ver, el resultado ha sido el que ha sido. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y por tanto ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos los días. Y definitivamente la amnistía ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados después de un largo proceso que el Partido Popular, como decía, intentó impedir en el Senado y que hoy Vox ha intentado impedir en el Congreso de los Diputados, pero a pesar de todo eso se ha acabado aprobando. Y los resultados de este proceso de perdón, completamente distinto al que enarboló el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, que era simplemente cárcel y porra contra todo aquel que se atreviese a meter un voto en una urna, pues se ha demostrado que es útil para coser las heridas que se abrieron en aquel momento en Cataluña. Era evidentemente que esa estrategia de gritar muy fuerte, al contrario, que pone en tu DNI a los catalanes que eran independentistas, que pone en tu DNI, no funcionaba tanto como aportarles algún tipo de entendimiento y sobre todo no tener un gobierno como el de Mariano Rajoy en frente. Pero antes de esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Allá vamos. Ha ocurrido lo siguiente. Esto es ya cuando estaban votando los miembros del gobierno. Previamente habían votado todos los diputados del Congreso de los Diputados, que por cierto el Partido Popular y Vox les habían pedido que lo hiciesen en voz alta. Porque ya sabéis que en el Congreso de los Diputados se puede votar o con unos botones que tienen delante, con los que a veces alguno que otro se equivoca. Recordad la reforma laboral, como se aprobó porque se equivocó al porto casero. Pero también se puede pedir, si alguien así lo solicita, que se haga la votación en voz alta. Es decir, como cuando se hace la investidura. Entonces dicen el nombre del diputado, el diputado se tiene que levantar, decir sí, no o abstención respecto a la votación que están haciendo. Y de esa manera la derecha esperaba como retratar a los diputados. Ya lo hicieron la primera vez que se aprobó y ahora lo han vuelto a hacer. Sin embargo, ahora cada vez que se levantaba algún diputado y decía que sí a la aprobación de la ley de amnistía, se levantaban los diputados de la extrema derecha de Vox y les decían de todo, traidores, cabrones, ratas, de absolutamente todo. Unos insultos que tenían como intención última intentar torpedear la aprobación de la ley de amnistía. A pesar de que la ley de amnistía tenga mayoría en el Congreso de los Diputados, que es algo que estos que están constantemente reivindicando libertad, libertad a la Constitución Española, olvidándose los artículos que no les interesan, por supuesto, se les olvida que el proceso legislativo es como es y que intentar torpedearlo, pues precisamente ser muy demócrata, no es. Pero tampoco íbamos a pensar otra cosa de Vox. Bueno, pues atención cómo ha sido en el momento en el que se han levantado los miembros del gobierno que son los últimos en votar a votar la ley de amnistía. Traidor, le gritan, levantándose los de Vox. No hay vídeo directo, creo, o igual no lo he visto yo, ni los diputados no pueden grabar a otros diputados. Está prohibido grabar desde la tribuna al resto de personas. Pero todos los diputados que estaban ahí, ya la vais a ver lo que opina Rufián, por ejemplo, que ha hecho unas declaraciones sobre esto. Guaitor Esteban también ha puesto un tuit, enseguida lo vemos, lo que han opinado y lo que han visto desde sus respectivos asientos en el Congreso de los Diputados. María Jesús, Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí, invitando. Díaz, Pérez, Yolanda. Sí. Traidor, alegrita. Niños, García, Félix. Sí. Silencio. Fuente, Santiago, Óscar. Y gritándoles a todos los diputados y miembros del gobierno cosas como esa. Es que son tan cafres, no está nunca en el Congreso de los Diputados. Bien lo sabéis vosotros que Abascal siempre acostumbra a llegar después de haber desayunado bien y acostumbre a irse bastante antes de que terminen las sesiones. Bueno, pues el resto de diputados de Vox, que son esa España que madruga, que tanto les gusta decir, bueno, pues lo son de boquilla porque realmente no van, no presentan enmiendas a presupuestos ni absolutamente nada y cuando van es para hacer el ridículo de esta manera, para intentar amedrentar. Bueno, ha habido un momento en el que Santiago Abascal, subido en tribuna, bueno, pues con su forma habitual de hacer política, ha ido a por el portavoz de Sumar en este debate, que es Gerardo Pisarello, de los comunes. Ya pasa lo siguiente. Y ustedes, señores socialistas, pasarán a la historia por haberse aliado con todos los enemigos de España. Con todos los que... Los enemigos de España. Quieren que a España le vaya mal. Ahora vamos a ver un enemigo de España, pero de verdad, Abascal, a ver si te suena, porque lo he visto hace dos días. Como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna. Que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España. Soy nieto de republicanos andaluces, que cuando escucho al seu neofranquismo, am sento orgullosamente catalán y orgullosamente latinoamericano. Y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafa. Porque se atreve aquí, se teo Abascal, muy bien contestado, pisarelo. Pero se atreve aquí Abascal a hablar de traidores. Aquí se lo ha puesto bastante bien Antonio Maestria. Traidores son los que van a lamer las botas a Netanyahu después de que amenazara a España con hacerle daño. No es novedad. Los fascistas españoles siempre han recurrido a potencias extranjeras porque ellos solos no se atreven con la izquierda. Es cierto. Y si no, que recuerden en 1936 que se pusieron bajo el ala de Benito Mussolini y de Adolf Hitler, evidentemente. Pero bueno, por no retratarnos demasiado en el tiempo, podemos hablar simplemente de esta fotografía. Si quieren hablar de traidores de España, de traidores a España, Abascal, puedes hablar de ti mismo. Que un día después de que no solamente hiciese una masacre, una masacre contra un campo de refugiados en Rafa, en Gaza, tú te vas a reunir con esa persona, con el carnicero de Rafa, con la persona que ha dado esa orden. Y no contento solamente con haber sido eso, te vas a reunir con él después de que haya emitido un comunicado diciendo que si España nos daña, nosotros le dañaremos a España. Eres el primero en reunirte con los enemigos de España que tú dices. Que no son precisamente los independentistas, que en cuestiones como esta tienen bastante más altura de Estado que vosotros. Que manda narices. Que manda narices. Pero bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Aquí, como os decía, lo ha puesto Héctor Esteban. Dice, es evidente que Vox ha venido con la consigna de reventar el Pleno, forzar alguna expulsión de sus diputados e intentar que no se vote la amnistía. Y en campaña electoral. Esto estaba organizado. Que se refiere a lo que estaba ocurriendo, como os decía, que les insultaban, que se levantaban cada vez que alguien decía que sí. Y esa tenían, pues sí, tenían la consigna de intentar reventar el Pleno. De intentar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pues tuviese que sacar alguno. Como si esto fuese parvularios. Como si esto fuese una de las peores clases de primaria a la que jamás haya asistido ningún profesor. Bueno, pues es lo que pretendían. Que le sacasen y entonces dijesen, ay, vivimos en una dictadura, no se puede hablar. No, lo que no se puede es insultar. Pero por fortuna, no, ni os han tenido que expulsar. Simplemente os han dejado que os retratéis. Y que la gente vea como sois. Y que literalmente vais a ir a insultar, en absoluto, a hacer nada que tenga que ver con política útil. Si alguien rompe España, tiene más que ver con vosotros, justificando las peores cosas de la historia de nuestro país. Justificando las peores cosas que ocurren también incluso fuera de nuestro país, como veis en esta fotografía. Y básicamente, pues haciendo la política menos útil que se ha visto jamás. ¿Qué ha pasado hoy en el Congreso? Lo ha explicado aquí Arnaud Ramírez, que es diputado del PSC. La ultraderecha ha venido hoy, de forma organizada, a intentar reventar el Pleno del Congreso. Varios de sus diputados se han levantado y gritado insultos gravísimos durante buena parte del debate. Buscaban ser expulsados. Que se suspendiera la sesión, que la ley de amnistía no se votara. Si tenéis ocasión de ver las imágenes de los maravillosos fotoperiodistas que trabajan dentro del hemiciclo, veréis unas caras de ira, de rabia, impropias de alguien sano. Ahora vamos a ver las fotos, a ver si las encontramos. Que nunca antes había visto en cámara. Los diputados elegidos por la dirección de Vox para montar el pollo seguían una estrategia, pero no estaban haciendo ningún papel. Son así, sienten así. Nada les mueve más que el odio que sienten por esta España diversa, plural y progresista, que su limitadísima visión de nuestro país no les permite entender. A pesar de todo, y gracias a la templanza de la presidenta Armengol, no han conseguido su antidemocrático objetivo. Hemos votado y hemos ganado. Y el bloque reaccionario ha perdido las formas y también la votación. Hoy gana la convivencia, gana las políticas valientes de Sánchez Castejón para susperar la división y fortalecer la unión desde el respeto y el orgullo por nuestra diversidad. Solo añadir que siento de profundo orgullo de pertenecer al Grupo Socialista del Congreso. No hemos caído la provocación ultra y os aseguro que no ha sido nada fácil. Y aquí están las fotografías que estaba diciendo aquí el diputado socialista, Edu Nividi, ya las ha hecho, que es fotógrafo en el Congreso. Y aquí las tenéis. Diputados de Vox, gritando a la gente que votaba sí a la investidura. Señalando, ¿veis con el dedo? Supongo que sí, que ha sido consigna. Levantarse con el dedo, gritar y señalar. Aquí está Figaredo. A la gente que estaba votando que sí. Atención aquí, este señor está tapándose la cara. De purita vergüenza, seguramente. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a esperar? Y aquí más fotografías. Oriel Junqueras estaba ahí presente. Santiago Abascal hablando por teléfono. Supongo que habrá madrugado hoy para estar presente a las 9. Aquí está Héctor Esteban también, seguramente alucinando con todo lo que ha tenido que ver. Y aquí Rufián sobre números. Lentejas, aritmética. Sí, sí. A la izquierda. ¿Se garantiza la estabilidad de la legislatura? ¿Se garantiza la estabilidad de la legislatura? Y lo que se ha escuchado dentro con esos insultos reiterados por parte de algunos diputados de Vox. Vieron a reventar el pleno y, por suerte, lo hemos evitado. Que venían a reventar el pleno y, sí, se ha evitado. Bueno, ahora vamos a las reacciones del Partido Popular, que están interesantes. Porque, evidentemente, las reacciones, ¿hacia dónde irán? ¿Y quién las dará, sobre todo? ¿Hablará Alberto Núñez Feijó? ¿Hablará Isabel Díaz Ayuso? ¿Hablará José María Aznar? Nunca se sabe con el Partido Popular porque no se sabe demasiado bien quién manda ahí dentro. Bueno, aquí vamos a ver un intento desesperado de Alberto Núñez Feijó de volver a repetir su argumentario básico, que es repita las elecciones, por favor. ¿Hasta cuándo? Os preguntaréis. Bueno, pues hasta que salga lo que a él le gusta. Es decir, hasta que pueda gobernar. No porque no quiera, sino porque los españoles, de tan cansinos de volver a repetir las elecciones, pero al final le den el mandato que tanto ansía y que pensaba que iba a conseguir. Una lógica aplastante. Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Incluyanla en su programa electoral. Presuman en toda España de ella. Convoquen a la gente. Háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral. Claro, no se atreve. No se atreve. Bueno, o sea, su argumento, que para el final, como decía, es para llegar a lo mismo de siempre, por favor, elecciones, a ver si esta vez gano yo, es, ¿cómo se va a aprobar la amnistía? Oye, pues como es tan buena, que la metan en su programa electoral, vayamos a elecciones y después se vote la amnistía. Oye, pues este argumento me habría servido exactamente igual para vosotros, ¿no, Alberto Núñez? Hijo, si tan buena fue la amnistía fiscal de 2012, que, ojo, no amnistió a 300, 400 personas condenadas por haber puesto unas urnas el 1 de octubre de 2017. No, que amnistió a 30.000 ricos que habían defraudado a Hacienda, es decir, que no pagaban sus impuestos en España y que tenían dinero fuera de nuestro país. Si tan buena era esa amnistía fiscal, que aprobasteis vosotros en el Partido Popular, ¿por qué no la metisteis dentro del programa electoral? ¿Convocasteis elecciones de nuevo? Mariano Rajoy convocando elecciones de nuevo, y entonces todos los españoles pudimos decidir sobre si nos parecía bien o no la amnistía fiscal. Porque es una broma de argumento, feijó. Sobre todo viniendo de un partido que también ha aprobado una amnistía, pero no precisamente para gente que votó en unas urnas, sino para gente que defraudaba dinero. 30.000 ricos que defraudaban dinero. Entonces, que utilicen esta justificación cutre para básicamente llegar a la misma conclusión que es, por favor, convoquen elecciones, a ver si así, repitiendo elecciones tras elección, ganamos algún tipo de poder en el Estado y conseguimos entrar en el gobierno. No se atreven porque saben perfectamente que no cuentan con el aval suficiente, ni jurídico, ni social, ni moral. Ni moral, muy bien. Bueno, pues mientras estaba aquí feijo hablando, ¿qué pasó? Bueno, aquí vamos a lo que se estaba diciendo antes. Y es que Ayuso, antes, antes de que saliese feijo a hablar en el Congreso de los Diputados, bueno, ya estaba poniendo tweets, la amnistía es un engaño masivo, pura corrupción en favor de los que quieren romper España, que habla de corrupción en el Partido Popular, es alucinante. Y llevar los males de la política catalana a todos. Frentismo, impunidad, atentado contra el Estado de Derecho, la división de poderes, supremacismo, abuso. Ahora vamos, parte por parte con esto, pero al mismo tiempo, ¿sabéis lo que estaba haciendo Ayuso? Lo siguiente. Ayuso anuncia recurso al Constitucional contra la amnistía antes de que feijo se pronuncie. Es decir, que antes de que saliese feijo aquí a hablar, a la tribuna, a posicionarse sobre la aprobación definitiva de la heredad amnistía, estaba Isabel Díaz Ayuso ya convocando a los medios y diciéndoles literalmente que ella iba a ser la que iba a dar la cara contra la amnistía y que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Es decir, una cosa que debería hacer aquí el señor Feijó, que debería hacer el líder del Partido Popular, que es plantear, vale, ahora, el Partido Popular, a través de 50 diputados, que es como se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, vamos a presentar desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía. Oye, está en su derecho, igual que está en su derecho el Tribunal Constitucional después de decidir si es o no es constitucional la amnistía. Lo que pasa es que Ayuso se le adelanta y una vez más pues florece esta eterna disputa entre el líder nacional y la líder autonómica del Partido Popular, que acabó con la cabeza cortada de Pablo Casado y que ahora vuelve a salir a la luz con este asunto, que es Ayuso contraprogramando lo que debería hacer Feijó, porque esto debería haber sido una competencia de Feijó, salía a decir el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice la noticia, ha asegurado este jueves que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo. Ha dicho, adelantándose al líder del partido Alberto Niño de Feijó, que ni siquiera había intervenido en el Pleno del Congreso, que este mismo jueves aprueba la norma definitiva. Llevamos tiempo hablándolo, trabajándolo, viéndolo ha dicho Ayuso en una entrevista en el radio, primero en defensa de la igualdad de todos los españoles y bla, 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 bla. Es decir, lo ha dicho además en una entrevista con Federico Jiménez Los Santos, que es el máximo fan, ya lo sabéis, hombre. Si le riega con publicidad institucional, normal que sea fan. Si es que esto se lo dicen hasta los de Vox, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que no es normal la cantidad de dinero que le dan a Federico Jiménez Los Santos. No lo digo yo, como rojo peligroso. Bueno, pues, además de saltarse la autoridad de Feijó, que lo tienen ya completamente apartado. Mira, normal que pida de elecciones Feijó porque como no sean pronto las elecciones, que le auguro que lo siento, pero no, pero como no sean pronto, igual es que no llegan a las próximas elecciones. No me extraña que esté constantemente pidiendo que se adelanten elecciones, pero me llamaba mucho la atención en el tuit que ha puesto aquí Ayuso contra la amnistía diciendo que esto es pura corrupción en favor de los que quieren romper España y llevar los males de la política catalana a todos. Frentismo. Dicen, vale, vamos al frentismo. ¿Qué te parece a ti hablando de frentismo lo que hiciste de hablar de comunismo o libertad? O Sánchez o España, que es lo último que dijiste. ¿No te parece frentismo? ¿No te parece dividir la sociedad en dos compartimentos estancos que deben odiarse entre ellos? ¿O los que apoyan a Sánchez o España, que somos nosotros los españoles? Bueno, pues lo siento mucho, pero las urnas del 23J te dijeron que ni lo uno ni lo otro, que bueno, sí, de hecho sí, que lo uno y que lo otro, que España y que Sánchez, porque la gente fue a votar y precisamente lo que dijo es que no Feijó y Santiago Abascal. Impunidad. Habla de impunidad la misma señora que tiene en su haber político la cifra maldita de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias por culpa de los protocolos de la vergüenza y se atreve a hablar de impunidad. Esta señora, esta presidenta de esta comunidad autónoma que ni siquiera se reúne con los hijos y familiares de las víctimas de las residencias. 7.291. Impunidad. Estás tú para hablar de impunidad. Atentado contra el Estado de Derecho. Dices tú que te cargas absolutamente todos los contrapesos en la comunidad autónoma de Madrid para elegir yo que sé al tribunal de cuentas de la comunidad después para enchufar a Leguina ya que te va dando capotes por ahí por un sueldo de 100.000 euros para elegir al consejo de administración de la televisión pública madrileña de Telemadrid y lo que haces es elegirlos a dedo y básicamente y literalmente poner a la televisión pública madrileña a retransmitir en vivo y en directo la boda de Martínez Almeida como si fuese un interés público a la altura de yo que sé de la boda del rey imaginad si eso lo hiciese Sánchez de que mañana se casase o se casase algún ministro y lo retransmitiésemos en vivo y en directo en televisión española lo que dirían de dictadura para arriba fantástico la división de poder es exactamente lo mismo controlas el tribunal de cuentas controlas la televisión pública es tremendo supremacismo aquí ya ni hablar abuso y si quieres podemos añadir la defensa y el uso de fondos públicos y de personas contratadas por lo público como tu jefe de gabinete como el jefe de prensa de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de una persona que ya ha reconocido que ha defraudado dinero que ha defraudado dinero a Hacienda como tu novio o mientras tanto como le dabas a tu propio hermano 200.000 euros que una persona como esta empiece a hablar de frentismo de impunidad de atentado contra el Estado de Derecho la división de poder supremacismo y abuso es como háztelo mirar antes de nada háztelo mirar aquí le ha contestado Bolaños a lo que ha dicho Ayuso mire le tengo que decir que por supuesto que un Estado de Derecho reconoce y garantiza el ejercicio de los recursos que se puedan plantear tanto este recurso que se anuncia como cualquier otro y es el Estado de Derecho funcionando con normalidad lo que es España una democracia plena tal y como reconocen los rankings internacionales más importantes y más prestigiosos en el mundo lo que sucede es que hoy el Partido Popular es un partido indistinguible de Vox son dos partidos ultraderechistas porque precisamente quien marca el paso son los elementos más ultras del Partido Popular y claro no deja de sorprenderme que una decisión de este tipo pues sea tomada y sea anunciada por quien digamos no tiene la responsabilidad en principio al menos teórica sobre el Partido Popular no tiene la responsabilidad pero sí la capacidad ¿de qué? pues de cortarle la cabeza al líder del Partido Popular si llega el momento adecuado aunque últimamente lo tiene más complicado por el asunto de su novio ahí Feijó le cogió un poco de un poco más de fuerza a esta disputa constante que hace Ayuso pero ahora se ha relajado un poco porque ve que como el juez peinado este que ha imputado a la mujer del presidente del gobierno pues le está dando un poco de aire y hace ya unos días que no se habla de su novio pues se ha cogido un poco de fuerza pero hombre yo de Ayuso tampoco me confiaría porque Feijó igual es un poco más tranquilo que Casado en la confrontación interna pero no se va a dejar hacer la misma que Casado pero bueno que ahí están y así están las cosas y no sabemos demasiado bien quién manda dentro del Partido Popular pero vamos a lo fundamental con el tema de la amnistía porque al final nos enfrascamos en debates absurdos de si los diputados de Vox empiezan a gritar que si Ayuso le quita el puesto a Feijó que si los unos y los otros y perdemos el foco de lo fundamental que aquí está el Partido Popular bueno pues como Feijó diciendo que es la peor ley que atenta contra el Estado de Derecho que decía aquí Ayuso básicamente la enésima rotura de España que anuncian y pronostican desde el principio del gobierno de coalición proxista que lo han dicho de manera sistemática desde 2018 y que suena ya al cuento de Pedro y el Lobo que viene el Lobo que viene el Lobo que España se rompe que España se rompe pues ni vino el Lobo ni España se rompió y ya nadie les hace ni caso porque están quedando de mentirosos y la cosa es que es todo lo contrario porque su argumento es que se estaba dando todo el poder al independentismo que España ahora es rehén y que nos estábamos postrando hincando la rodilla frente al independentismo y no puede estar más lejos de la realidad de hecho si su si su reflexión su hipótesis era que de esta manera España estaba más cerca del abismo y eso que se rompía España es que no puede estar más desencaminada esta mañana me acabo de llegar de la tele hace un rato de Telecinco la mirada crítica que tenía una de esas ensaladas de bueno de tres personas que opinaban lo contrario a mí yo solo frente a tres personas es alucinante cuando pasa esto pero bueno ahí estaba y decía pero no os acordáis de que los peores momentos y los que más cerca estaba nuestro país de romperse territorialmente porque se rompe de muchas formas nuestro país con la desigualdad con el imposible acceso a la vivienda con unos muy ricos y unos muy pobres se rompe de muchas formas pero no precisamente de la que dicen ellos pero cuando más cerca estuvimos de esa supuesta rotura en lo territorial fue cuando gobernaba el partido popular fue cuando gobernaba Mariano Rajoy y fue cuando la única receta que tenían contra gente que no quería pertenecer a nuestro país y quería votar en unas urnas era proponerles cárcel y palos y con cárcel y palos lo que consiguieron fue sacar a dos millones de personas en una comunidad de siete millones a la calle llamando y clamando por la amnistía y un sentir mayoritario que las encuestas decían que si se votaba que si se hubiese votado habría habido una mayoría a favor del sí y unos años después después de una política de reconciliación de los indultos que se aprobaron en el 2021 y también dijeron que se acababa España y de la amnistía que se aprueba ahora definitivamente en 2024 a la espera de lo que pase en los juzgados porque yo ya no me fío de absolutamente nada de lo que pueda ocurrir y después de unas elecciones en las que el independentismo por primera vez o nacionalismo barra independentismo ha perdido la mayoría absoluta desde 1980 esas alarmas y esas llamadas a el fin de España definitivo y el gobierno por el Estado frente al independentismo son completamente falsas y no es que sea una hipótesis de un progresista que te lo dice no es que se ha demostrado con los números y a través de los votos de los catalanes en las urnas que era tan sencillo no como gritarle que ponen tu DNI muy fuerte a ver si así se integraban dentro de España sin rechistar o de molerles a palos hasta que pues no sé dejasen de pensar lo que piensan o prohibirles como propone Vox sino que tal vez lo que había que hacer era escucharles y reaccionar políticamente a unas posiciones que eran políticas era tan sencillo como eso y de eso va la amnistía en este caso y evidentemente tiene consecuencias que están siendo positivas pero bueno ellos seguirán hablando de que España se rompe si son los independentistas y toda esta retaíla de cosas que insisto no se cumplen y que son Pedro y el Lobo básicamente en fin me gustaría leeros ahora los comentarios que opináis sobre lo que ha ocurrido en el Pleno sobre el intento de Vox de destrozarlo todo y sobre esta dualidad de opiniones dentro del Partido Popular entre Ayuso y Feijó y quien narices manda ahí dentro realmente no sé qué opináis vosotros os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós